31 años después Estoy entrando a Santillana del Mar Un lugar que me trae muchísimos recuerdos La nostalgia de algunos amigos que ya no están Cuando vinimos en un grupo Muy divertido Vamos a verla Santillana del Mar Dicen que es la ciudad de las tres mentiras No es ni Santa, ni Llana, ni está en el mar Pero es hermosa Realmente hermosa Es especial hasta la fachada de los bancos Liberbank Y aquí el local El Santander El Santander El Santander Gracias por ver el video. Estamos en plena Plaza Mayor de Santillana del Mar. La Torre Borja, famosa. Y la Altamira, la doctora Altamira allí. La Torre Borja, famosa. 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 y el viejo apuntamiento pero claro, con la vida por la feria la vista en la plaza se las veo estamos en Villa Quijano si les digo Villa Quijano, quizás no diga nada pero si les digo estamos en el cartucho de Gaudí una de las pocas obras que el Grano autorizó fuera de Cataluña es construida entre 1883 y 1885 y la de las pocas obras que el Grano autorizó fuera de Cataluña y la de las pocas obras que el Grano autorizó fuera de Cataluña y la de las pocas obras que el Grano autorizó fuera de Cataluña y la de las pocas obras que el Grano autorizó fuera de Cataluña y miren a quien me encontré a mi tocayo aquí está el genio fue el de entrada y aquí estamos en la puerta de Cataluña y aquí estamos en la puerta de Cataluña y aquí estamos en la puerta de Cataluña el recibidor el recibidor un lugar ideal para el ocaso el cenador de Cataluña que se esmente hace fin y una sala de fumar que como dice el prospecto nos lleva a un espacio oriental La habitación principal. El baño, espacio de la bañera, aquí se supone que era un vestidor y detrás de esa puerta el inodoro. El primo Díaz de Quijano fue quien le encargó esta casa a Gabri, abogado, músico, periodista. Digo bien el señor Quijano. San Vicente de la Barquera es el principal puerto mezquero de Cantabria. El puente de la Maza, medio kilómetro de largo, construido en el siglo XV bajo el reinado de Carlos III. Tiene gran importancia en esta localidad, Puente de la Maza.